¡Hola! ¿Qué tal, juegos amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa. El día de hoy tenemos Huevos Sorpresa y es de Elena de Avalor. Y el día de hoy tampoco estoy solo. ¡Está conmigo! Yo soy Luz. ¡Muchas besos, juegos amigos! Y yo soy Avita. ¡Hola! Del programa de Muñecas y Algo Más me van a acompañar para abrir estos Huevos Sorpresa de Elena de Avalor. Así que no se despeguen porque ¡comenzamos! Y ya estamos de regreso y tenemos estos Huevos Sorpresa de Elena de Avalor que saca la compañía Grayson o Greson. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Está conmigo Luz y está conmigo Abby del programa de Muñecas y Algo Más. Así que pues vamos a abrirlo y a ver qué tal están las figuras de esta serie. ¿Ustedes son muy fans, no? De esta serie porque lo he visto en su programa. Sí, yo soy muy fan de Elena. Elena es la primer princesa latina de la historia de Disney. Pero no es mexicana. No. Engloba todas las culturas. Tiene mucha influencia española, peruana, tiene costumbres mexicanas y eso es lo que la hace mágica, lo que la hace hermosa porque habla de todo esto. Tiene magia, tiene muchas cosas. Véalas si no la han visto. Ya va por su segunda temporada. Y bueno, esto es para que lo hagas así. Para exhibirlos. Para la exhibición. Claro. Que dura 30 segundos en este momento. Que así realmente aquí. Pero bueno, así es como la idea es que los exhibas. De hecho esto lo doblas. Esto se dobla para adentro. Ajá. Y ya, bueno, ya lo exhibes y así. Oh, lleven su huevo de Elena de Avalor de chocolate sorpresa. Y bueno, nos pueden salir estos seis personajes. Que es justamente Elena con su hermanita, los dos trajes de Elena, lo que es su guardia real, el mago y el Jackans volador, que es el ser mítico que la protege. Ok. Pues bueno, entonces, escojan su arma y vamos a sacar nuestro plato especial para poder abrir. Y bueno, pues este, mira, va a quedar uno para el que... Ah, no, estamos. Dos. Son dos, ¿no? Dos y dos. A veces puedes pesarlos para ver cuál pesan. Ok. Mira, truco. A poco, a ver, espérame. Sí, pesan diferente dependiendo de qué figura sea. No sé, los dos... Bueno, este me pesa más. Sí, un poco más que, no sé. Hay unos que pesan más. Pues... El empaque está increíble. Está muy bonito y la forma es muy sencillo. Miren qué fácil fue liberarlo de su envoltura. Si ustedes guardan envolturas, como es el caso de un servidor, pues ya lo pone en un libro. En un libro es un buen lugar y, este, pues estará por la eternidad. Entonces, vamos con el segundo. Y el parecer está increíble. Los colores que usa Elena de Abolores están bien padres. Ay. Uno. Dos. Falta Abby. Ya, Luz ya tiene listos dos. Dos. Yo también. Y, bueno, quitamos esto de acá. Y tenemos dos y dos. Vamos a sacar las bases especiales de... Para... De esas que ruedan, para... Que giran, para enseñarle. Entonces, pues vamos a ver. Y entonces, vamos a ver quién nos sale. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Oh, no! Y aquí me salió Elena. ¡Wow! Justamente me salió Elena, número uno. ¡Yo no puedo! ¡Ay, qué bonitas están! Es que están bastante duros. ¡Ay! No, no, todavía no puedo. ¡Miren! Esta es la hermana de Elena. Isabel. Esa es la hermana de Elena. Hay que tener cuidado, creo que, con las piernas, que están un poco delgaditas. Ahí está Elena. Vamos a ponerla aquí. Vamos con el número dos. Número dos. Y... ¡Chanchanchanchanchan! Es Elena, pero en otro... ¡Wow! En otro traje. ¡Qué bonita está! Trae una flor o... ¿Qué trae? Es como un seto, ¿no? Es como un báculo. ¡Tan duros, tan duros! Es como un báculo este. Está muy, muy, muy bonita. Y vamos a ponerla aquí. Yo estoy... Y bueno, vamos con el otro de luz. ¿Por qué no? ¡Mamá! No sale otro repetido. ¡Ya tenemos repetido, Elena! Entonces, esta Elena, la usaremos para el intercambio. Juego, amigos. Ya saben, si tienen... Hacemos intercambio con ustedes. Hay que tener cuidado, porque están un poco delgaditos. Y vamos con el que sigue, que es este. Y... Yo por acá ya pude abrir una. Tengo a Gabe, que es el encargado de la guardia real de Elena. ¡Otra Elena! ¡Tres! ¡Tenemos tercia de Elena! ¡Tres de seis! No, bueno. Y trae su super checklist. O sea, sí. Estos dos están para el intercambio. Y estos son los diferentes. Tenemos aquí el intercambio de Elena. ¡Talba está! Están bonitos. Aquí está el checklist. Entonces, tenemos cuatro. Falta justamente... Skiller nos llega. Cuatro de siete nos falta. Y Mateo. Es Mateo. Otra Isabel. Y Skiller. No, pero ¿sabes esta? Pero hay que yo también. Te quiero un libro. Sí, son dos de cada uno. Son dos, dos y dos. Y estos son uno, uno, uno. Oh, yo pensé que Isabel solo venía uno. ¡Wow! ¡Qué cosas! Y bueno. Este, bueno. Ellas están en el programa de Muñecas y Algo Más. Que se transmite... Todos los miércoles a las ocho de la noche, hora del Centro de la Ciudad de México. Y recuerden que ellas van a presentar muñecas, cosas de este estilo. Y cosas kawaii, cosas lindas, cosas padres. En vivo, totalmente en vivo. Todos los miércoles a las ocho de la noche, horario del Centro de México. Así que estén muy pendientes. Y bueno, pues ya terminamos este empaque de sorpresa. ¿Qué les parecieron las figuras? Están bien padres. Están bien hechas. Me gustaron mucho. Sí, lo de las piernas me da miedo que se ven a romper. Sí, un poquito la cara también no la traen tan bien definida. Pero en general están bonitas. Pues están muy chiquititos, ¿no? Básicamente están, es porque están muy, muy, muy chiquititas. Me gusta mucho que tiene mucho vuelo. O sea, que viene mucho el movimiento del vestido. Hay muy buena escultura. Sí. Hay muy buen trabajo de escultura. Digo, para ser así de rápido. Porque vean, vean, los brazos están muy, muy delgaditos. Ajá. Y aún así están bastante bien. O sea, están muy bien hechos. ¿No creen rababa? Es tan chiquito que yo creo que por eso la forma de la pintura es lo complicado, ¿no? Es un poco difícil. Pero en general están padres. Retratan muy bien a Elena. Lo cual está increíble que se parezca mucho. Él quedó increíble, ¿eh? Sí. Sí, está increíble. Está increíble. Está muy bien pintado. Está muy bien. La escultura está perfecta. Y ella. Isabel. Está muy bonita. Sí, está muy bonita. Está lo que... Pero sí está fuera de proporción del tamaño, pero sería muy complicado hacerla del tamaño real. Sí, es que del tamaño real tendríamos que tenerla aquí. Sí. Deja que sea más chiquita, ¿verdad? Sería muy chiquita. Pero bueno, hemos terminado este programa de Empaque Sorpresa de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que el programa de muñecas y algo más se transmite aquí en esta estación los miércoles a las 8 de la noche con Luz y Abby. Muchas gracias, Juego, amigos. Nos vemos los miércoles. ¡Yay! Muchas gracias. Soy Bernardo Vendez y nos vemos en una próxima semana de Empaque Sorpresa. ¿Qué abriremos? ¿Qué encontraremos? No lo sabemos. Hasta la próxima semana. Adiós. Bye. Adiós. Bye.